El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Huelva ha celebrado el 20 aniversario de su nacimiento por segregación del Colegio de Sevilla con un evento institucional en el que los onubenses han estado arropados por sus principales representantes a nivel local, autonómico y nacional. La figura de los administradores tan estrechamente relacionada con el día a día de los propietarios adquiere cada vez mayor relevancia en nuestra provincia. Será momento para agradecer a todos los miembros de juntas de gobierno y a todos los colegiados que estuvieron con nosotros y la verdad que bueno estamos muy contentos. Va a ser un impulso para seguir otros 20 años más y teníamos que celebrarlo y estar aquí hoy. Somos personas al servicio de otras personas para el cuidado del bien más preciado que tiene un ciudadano que es su vivienda y hoy también pues bueno es bueno estrechar lazos entre compañeros para que todos podamos unir esfuerzos y remarcos en el mismo barco para poder trabajar mucho mejor y dignificar lo que es la profesión. Sería un joven si lo comparamos con un ser humano pero realmente es un colegio que en estos 20 años ha demostrado una madurez estupenda. Es un colegio que ha sabido posicionarse, ha sabido estar en la sociedad, en el consejo andaluz tiene su papel tan importante como los otros ocho colegios y estamos muy orgullosos de venir y acompañarlos en estos 20 años que cumplen hoy. Venimos a entonar el feliz cumpleaños para el colegio. Entre los principales objetivos del colegio está establecer cauces más directos con los principales ayuntamientos de la provincia para que tanto las administraciones locales como el resto, así como los propios vecinos, sepan que tienen siempre en su administrador de fincas colegiado a un aliado esencial para los ciudadanos y así colaborando en iniciativas conjuntas como las de la correcta recogida de residuos, las de prevención de incendios, las de ahorro de agua o las de lucha contra la violencia de género en el entorno del hogar. Es que es un colegio que desde que nació muy pequeñito y ha ido creciendo a lo largo de estos años, ha dignificado muchísimo la profesión y ellos yo creo que tienen que ir creyéndoselo, se lo están creyendo porque vienen trabajando todos estos años contra el intrusismo profesional que ha hecho mucho mal a esta profesión y cumple una función social importantísima para la ciudad. El secretario del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España tampoco quiso perderse la cita y puso en liza el encomiable trabajo del Colegio Nubense. Lo que hacemos es mantener los edificios que es donde tienen que vivir y la prueba la tuvimos en la pandemia donde gracias a nuestra actividad los edificios pueden seguir funcionando y estando al servicio de todos los ciudadanos. Vuelva, pues Vuelva es un orgullo poder estar aquí y demostrar que nuestra profesión está viva, porque eso es lo que demuestra. 20 años para un joven colegio con un futuro prometedor a disposición de los vecinos y vecinas onubenses.